Este año nuevos pozos que se han incorporado a la red se ha puesto en operación uno en el barrio de San Marcos, en la Pedro de Alba y la 25 de Abril, otro pozo nuevo en el área de Natura, teníamos problemas en Natura y en Villas de Notre Dame y ese sector, ahorita actualmente ya cuentan con el servicio. Otro pozo que acabamos de poner en marcha el día de ayer, que nos acaba de conectarse FE, es en La Soberana. Si esta de La Soberana, pues surte todo el sector de lo que viene siendo La Soberana, La Constitución, Los Naranjos, de ahí podemos bajar hasta Trojes de Alonso, Jardines de la Concepción, pero bueno, de esta manera al entrar a este pozo, pues ya no necesitamos hacer tandeos en otras zonas. Entonces, bueno, pues son los trabajos que estamos realizando, es una prioridad. Les comento que justamente el día de antier he dado la indicación para autorizar el recurso para dos nuevos pozos. Entonces, digo, al margen de los que ya traemos, porque pronto entrará uno en operación en la Insurgentes, ahí en Insurgentes, estuvimos ahí el día de antier, entrará otro en operación en el Taray, es otro de los que entrará en operación en el Taray, otro en Positos, este de Positos, pues surte toda la zona de Positos, todos los fraccionamientos que están alrededor, hasta Misión del Campanario, tenemos otro entre Laureles 3 y Miradores 2, ahí pondremos en operación otro nuevo pozo, y bueno, pues hay un, esos ya actualmente están ahorita en un proceso de equipamiento, otro en San Ignacio 2, atrás de San Ignacio, en la carretera que va hacia Hacienda Nueva, ahí tenemos otro pozo que actualmente se está trabajando, ya en la Varda Perimetral, caseta de cloración, y pronto deberá equiparse, estoy hablando desde que no más de dos meses, estos pozos ya estarán funcionando, ya estarán operando, estamos haciendo rehabilitaciones, estamos haciendo conexiones, nuevas líneas de conducción, en el caso de Ojo Caliente 3 por Poliducto, son prácticamente casi 800 metros de una nueva línea de conducción, que va por todo Poliducto para Ojo Caliente 3, estamos haciendo tres líneas de conducción en Paseos de San Antonio, ahí justamente estuve el día de Antier, y donde vamos a llevar ahorita por lo pronto, de dos pozos nuevos a un tanque que tenemos ahí de 5 mil metros cúbicos, que está en Paseos de San Antonio, porque en la parte alta tienen problemas, ya que el tanque mientras no alcance un nivel mayor a dos metros de altura, no entra el rebombeo, que va para las partes altas, a las partes bajas sí les llega por gravedad, pero necesitamos llegar a las partes altas, y bueno, pues es ahorita en lo que estamos trabajando, este año las inversiones están orientadas hacia ese tema, hacia mejorar el servicio de agua, y cuidarla sobre todo, no se trata solamente de inversiones, si no la cuidamos, pues de nada sirve.